¡Suscríbete al canal! Para enfrentarte a un luchador 100% preparado, que está preparando cada día más en la Ciudad de México. Y aquí están los resultados. Amnesio salió vacante, el loco más activo. Oye, vimos esta semana muy larga para ustedes. ¿Qué más? En la Arena Roberto Paz, Rey Plata, Eric Flint, ¿no? Que se enfrentaban a Cervoy también con tu compañero. Así es. En la Arena Roberto Paz, creo que la gente salió contenta, salió feliz porque dimos una gran lucha. Nos premiamos con dinero. Esperaba dar una lucha así hoy, pero finalmente no se dio y hicimos lo que pudimos hacer. Así es mi amigo. Oye, ¿qué más? Creo que estamos viendo muchas oportunidades por parte de Amnesia, buscar las oportunidades. Y en la lucha libre hay sacrificios, ¿no? Y te estás viendo en la Arena Ocalpa, ¿no? Así es. Hicimos el tryout. No pasamos a la final, pero nos quedamos en la empresa. Creo que para Amnesia vienen muchas cosas en la lucha libre, como Amnesia en el estilo hardcore, que es lo que realmente me fascina. Lucha extrema. Oye, te veremos con muchos luchadores, que muchos avisionados les gustaría ver. Y qué más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Guajara. Y pues veremos verte una vez más de regreso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ya saben, y recuerden, los hermanos más activos y el loco más activo.